Algo está pasando en nuestra ciudad, algo que no tiene nada que ver ni con la violencia, ni con el miedo de ser extorsionado, ni nada de eso. Es algo mucho más profundo, algo que está sucediendo en nosotros, algo que me preocupa muchísimo más que lo anterior, algo que te involucra a ti y que me involucra a mí. Hace algunos años hubo un despertar en las generaciones pasadas, algo que llevó a nuestros pastores, a nuestros papás, nuestros abuelos a actuar, a hacer algo mucho más allá de lo que nosotros hemos hecho hoy en día. Algo que fue tras los corazones, algo que no importaba si estaba un pequeño grupo, algo que no importaba si era una iglesia pequeña, porque lo que realmente les interesaba a ellos era transmitir lo que Dios les había dado. Algo que no importaba la cantidad, porque realmente lo que ellos buscaban era poder encontrar la presencia de Dios, era que la ciudad, que esa generación pudiera tener un encuentro con el Dios que ellos lo tuvieron. Algo que cautivó su corazón, algo que les llenó de tanta pasión, que hizo que renunciaran a todo lo que ellos tenían para darlo a los demás. Y es precisamente de eso lo que nos hace falta a nosotros, a nuestra generación. Es lo que te digo, que a ti y a mí nos hace falta. Algo que, no sé, perdemos nuestro tiempo, nos dedicamos en otras cosas, enfocamos todo nuestro esfuerzo en cosas vanas. O puede que no sean vanas para ti, o puede que realmente no son malas. Puede que sea servir en tu iglesia, puede que sea pasar tiempo escuchando música, en la computadora, en tu carrera, no sé, cosas que sí importan. Pero no es realmente lo que Dios nos está demandando. No es realmente pensando en qué es lo que a ti te interesa, sino lo que a Él le interesa. Volvamos a esos tiempos donde solamente su presencia es lo que importa. Amén.